En unos minutos estamos haciendo junto a ustedes palabra, aquí es noticia, aquí en futuro, la Radio El Rock. Nos vamos a preocupar de un tema, la contaminación en Santiago y también de las ciudades del sur. No es un tema aquí en la capital, son muchas más las ciudades que enfrentan cada invierno el problema de la contaminación del aire. Y cada vez los episodios son más críticos. Bueno, la semana pasada, por ejemplo, fue un... lamentablemente un gran ejemplo, con varios días de emergencia acá en la capital. Ocurre en Chillán, Talca, Los Ángeles, Temuco, Valdivia y Coyhaique. Las causas son diversas, pero existen algunos factores comunes, aunque la forma de resolver el problema es más amplia. Mientras tanto, el material particulado sigue siendo un tema sin solución. Hernán Sandoval es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas. Está con nosotros aquí en el estudio. Buen día, muchas gracias por venir. Muy amable. Gracias a ustedes por invitarme y darme esta oportunidad de conversar y dirigirme a Red Escuchas en el Radio Futuro. Bueno, una de las cosas que más me ha sorprendido a mí, Hernán, con este tema de la contaminación ambiental, hace un par de meses atrás estuvo ahí donde está usted ahora, el ministro del Medio Ambiente, el ministro Badenir. Y nos dijo que en Chile la gente hoy día se estaba muriendo por el tema de la contaminación ambiental. Me parece que eso no se ha dicho con... Yo quedé verdaderamente sorprendido, porque todos sabemos que es un problema importante, pero él dijo derechamente que hoy hay un porcentaje de los chilenos que se muere por este tema. Como información de contexto, ¿qué le parece a usted eso, en primer lugar? Bueno, a mí me parece que el ministro Badenir no está diciendo nada nuevo. Es algo que ha sucedido históricamente. Nosotros tenemos índices de contaminación que provocan un exceso de mortalidad, pero que es consubstancial con la vida urbana. Hoy día es muy difícil vivir en aglomeraciones del tamaño que tiene Santiago u otras sin que se produzcan efectos de la contaminación del aire. Decirlo, en el año 88 era mucho más difícil. Porque cuando lo planteamos en un estudio que hicimos, se nos dijo que eso era una campaña que estaba contra el régimen y que queríamos culparlo de las muertes. En circunstancia que nosotros ya teníamos evidencia que en relación al episodio de contaminación del aire había un exceso de muertes agudas, o sea, por casos que se producían durante esos episodios. Sin tomar en cuenta, además, que históricamente nosotros podíamos demostrar que existía un exceso de muertes, enfermedades crónicas, fundamentalmente cáncer pulmonar, enfermedad bronquial o obstructividad crónica. En realidad, los primeros efectos de la contaminación del aire, nosotros lo demostramos en un estudio que hicimos a comienzos de los 70, donde comparamos una muestra de adultos entre Santiago y Melipilla y demostramos que en Santiago los adultos ya tenían mucho más bronquitis que los de Melipilla. Es decir, la evidencia de que existe una relación directa entre la contaminación del aire y las enfermedades agudas y crónicas existe hace mucho tiempo. Desde los años 50 se juntó la evidencia a partir de los sucesos de la semana fatídica de Londres, en que hubo un exceso de alrededor de 5.000 muertes. A partir de eso, los estudios de contaminación del aire han sido numerosos en todas partes del mundo, y los nuestros en Chile. Ya, como les digo, en los 70 demostrábamos una mayor frecuencia en Santiago respecto de otras ciudades. Y en los años 80 pudimos demostrar con un estudio que fue financiado por el BID, ejecutado por consultores nacionales bajo la dirección de la Intendencia Metropolitana, en la cual yo era la contraparte del BID. O sea, yo veía de qué manera se estaba implementando este estudio. Y ahí demostramos, en ese estudio se demostró que había evidencia de incremento de la enfermedad y incremento de la mortalidad durante los episodios de contaminación del aire. Eso, sin duda, ha mejorado. Y ha mejorado básicamente porque nosotros hemos logrado mejorar la atención de los pacientes respiratorios agudos y crónicos. Doctor, perdón, un matiz. ¿Cómo se llega a esta situación, si existían antecedentes tan claros, usted dice, de los, bueno, incluso 50, 70, 80? ¿Cómo se llega a esta coyuntura en que no se explica el grave problema que había de contaminación no solo en la capital, sino que ya, por ejemplo, me escribe Roberto Nostrosa, por ejemplo, me dice, en Temuco, después de las 5 de la tarde, el aire es irrespirable. Los ojos arden con el humo, claro. Es otra coyuntura, pero se da ahora en muchas ciudades de Chile. Bueno, se explica porque, en primer lugar, nosotros tenemos desafortunadamente en Chile una circunstancia del anticiclón del Pacífico que hace que se produzcan zonas de inversión térmica fundamentalmente en otoño-invierno y que no se movilice el aire hacia arriba. En consecuencia, se mantiene esta suerte de tapa en una olla que está permanentemente emitiendo gases y vapores que impide que esto se difunda hacia la atmósfera y eso aumenta las concentraciones. Y eso es una circunstancia que se mantiene prácticamente en todo el territorio, desde La Serena hasta Puerto Montt. En consecuencia, si a eso nosotros le sumamos el crecimiento de las aglomeraciones donde se concentra mucha gente en pocos espacios, se producen las condiciones ideales para que aumenten la concentración a nivel de las zonas respirables de las personas. Y, en consecuencia, es producto de una forma de organizar la sociedad, que es la concentración urbana. En segundo lugar, porque no se toman todas las medidas que son extremadamente complejas para poder combatir este problema de la contaminación del aire, donde se incluye, no solo porque es banal decir es el combustible que usan, es el combustible, dónde lo queman, cómo lo queman, cuándo lo queman, en qué casas y en qué circunstancias. Entonces, todas esas cosas comportan tanto elementos estructurales como es el combustible, elementos de la forma en que se quema, es decir, las calderas, las cocinas, las estufas y todas esas cosas. Y, además, quién necesita esos combustibles y cómo los consume. Hernán, digamos, por lo menos lo que se refiere a Santiago, hace 25, 30 años, no se podía mirar a tres cuadras de distancia, la Alameda, recuerdo cuando iba a la universidad, un cambio con la entrada de los autos catalíticos y otra serie de medidas que se fueron implementando con el tiempo. ¿Cambió la contaminación? ¿Es distinta? ¿Es igual? ¿Ha servido en algo esto del cambio de los motores? ¿Ha tenido un impacto profundo? Porque, supuestamente, hubo un plan a largo plazo que incluía hasta este cambio de motores. ¿Ha resultado o a esta altura ya es insuficiente? Sin duda. Sin duda que ha resultado. Hay una disminución muy importante de los PM10, de las partículas de 10 micrones hasta 10 micrones. Esa disminución es significativa históricamente en todos estos años que usted menciona y eso también disminuye el tipo de enfermedades que se producen. Sin embargo, el automóvil desafortunadamente es el que genera más del 50% de las partículas PM2,5 que son las que hoy día nos interesan. Y las PM2,5 se producen tanto por la emisión generada por los motores de combustión como también por las reacciones químicas que ocurren con una sustancia en el aire que permiten formar partículas de bajo volumen. O sea, hay contaminantes primarios PM2,5 y contaminantes secundarios PM2,5 que a su vez son producidos en gran medida por los gases de escape del automóvil. Hoy día el mayor problema en Santiago y en otras ciudades es el automóvil y por mucho que sea el autocatalítico de todas maneras se producen partículas y de todas maneras se generan gases que reaccionando químicamente con el ambiente van a producir ozono, van a producir óxido de nitrógeno y eso a su vez sale secundarias que entran en el tamaño de las partículas PM2,5. ¿Cuál visión tenga por ejemplo cuando se hace un cambio en toda la estructura del transporte urbano de Santiago hace 10 años y se ha ido corrigiendo con el tiempo y se siga manteniendo motores de combustión petroleros y no se haya incluido un cambio en la matriz del transporte público? O sea, yo pienso que sin duda que la línea del metro no ha aumentado y los pasajeros movilizados han aumentado yo creo que la tendencia es correcta ha habido dificultades enormes de implementación Pero las micros pienso que no un cambio en eso por ejemplo Bueno, los autobuses que se introdujeron con el Transantiago eran mejores que los antiguos y se reemplazaron más de 3.000 máquinas que eran extraordinariamente contaminantes porque tenían motores antiguos los motores que cumplen con la norma europea por ejemplo son mucho menos contaminantes que los que existían antes del 2006 En consecuencia también se consiguió un aumento El problema real es que más que los buses los grandes contaminantes son los automóviles Si el bus está bien mantenido y se mantiene con motores de la norma europea puede seguir funcionando y usted sabe que el transporte en común de personas en buses es mucho más es mucho más eficiente desde el punto de vista la cantidad de contaminantes que genera y la cantidad de combustible que consume es mucho más eficiente que el transporte en automóvil En consecuencia nosotros sumamos una enorme cantidad de automóviles en crecimiento con con muy poca eficiencia desde el punto de vista del transporte La gran solución sigue siendo mejorar notablemente el transporte público tanto aumentando las vías de metro la calidad del metro pero también aumentando la otra parte de superficie con vías exclusivas con máquinas de mejor calidad y que sea un transporte que garantice una frecuencia razonable sin espera a tiempo como seguro confortable Doctor estamos comenzando con el doctor Hernán Sandoval decano de la facultad de ciencias de la salud de la universidad de las américas hay otra gente que me está escribiendo del sur para preguntar por el tema de la madera que pareciera ser una de las grandes razones de la contaminación bueno en Temuco Coyhaique un montón de ciudades para el sur me pregunta incluso Eduardo González por el tema del combustible pellets para las calderas ¿cómo observa usted esa situación y cómo enfrentar el tema que hay una cosa bien de fondo bien cultural ahí por ejemplo para el uso de la madera en alguna ciudad del país? Bueno yo creo que la madera se ha demonizado se ha dicho la madera la causante la madera si se quema seca con menos de 15% de humedad en implementos adaptados para quemar eficientemente o sea con doble o triple cámara de combustión que no cumplan con las normas técnicas porque hay algunas estufas que se venden en Chile que dicen doble cámara de combustión pero que no cumplen con las normas técnicas porque si todas esas condiciones se dan la madera no tiene por qué ser demonizada al contrario la madera es desde el punto de vista estrictamente ecológico global el combustible más virtuoso porque se produce por el crecimiento de las plantas por la fotosíntesis que capturan el CO2 del aire y lo transforman en células o sea en leña que más tarde puede utilizar para combustible es totalmente distinto quemar madera que quemar por ejemplo petróleo o gas esos son combustibles fósiles que usted va a sacar al fondo de la tierra donde están inmovilizados y que agrega en consecuencia el producto de la combustión el CO2 al fenómeno de calentamiento global ahí a lo mejor tiene menor contaminación con partículas a nivel de la atmósfera que respiramos nosotros pero tiene mucho más contaminación con CO2 a nivel del efecto invernadero por lo tanto desde un punto de vista estrictamente ecológico global el combustible más virtuoso de todo es la madera lo segundo es que el combustible de madera hay que saber quemarlo cómo quemarlo y cuándo quemarlo y en tercer lugar para ahorrar combustible hay que invertir en mejorar el caso de la acción doméstica es mejorarlas porque mientras usted tenga casas que sean con una mala aislación evidentemente para calentarla va a necesitar mucho más combustible consecuencia estas son políticas de largo plazo en que uno tiene que ir mejorando las casas mejorando los dispositivos para quemar las cocinas las estufas todo eso y mejorando la calidad de la madera la madera es además demonizada porque no es negocio o sea no es un negocio monopólico vender gas en un tubo es un negocio monopólico desde el que produce el gas en algún país que tiene hasta el que lo distribuye en cambio la madera es un negocio de pequeños explotadores que van tomando la madera y que incluso nosotros en Chile tenemos todas las condiciones para tener bosques ecológicos que nos permitan cultivar para la madera y poder proporcionar un combustible en condiciones correctas consecuencia no hay que demonizar la madera se demoniza en gran medida porque hay detrás enorme interés en que no se utilice la madera pero además porque es muy complejo porque es muy complejo porque hay que proporcionar estufas hay que controlar que estas sean realmente eficientes desde el punto de vista de la combustión hay que mejorar las casas para que no se queme tanta madera es decir hay un cambio cultural detrás de un uso correcto de la madera y que tiene que ver con intereses económicos tiene que ver con cultura y tiene que ver con la posibilidad de entregarle a la gente tanto mejores estufas como también mayor aislación en sus casas y pero en el caso de Santiago por ejemplo el uso de la chimenea evidentemente que la chimenea no porque la chimenea es totalmente contaminante contaminante pero podría usarse otros dispositivos que cumplan las normas técnicas que contaminan mucho menos que una chimenea usted me está hablando de chimenea o me está hablando de la estufa de doble cámara no bueno existe la bueno existe las chimeneas que son directamente quemar la madera y que todo el material de los particulados sale esa estufa famosa de doble cámara digamos la que cumple toda la norma a la mejor no contamina contamina muy poco es deseable usarla en Santiago o en verdad habría que evitar yo creo que en Santiago es una situación demasiado crítica porque una aglomeración de casi 6 millones de habitantes con condiciones macro climáticas desfavorables es evidente que aquí tenemos que buscar en Santiago es uno de los mejores los combustibles más limpios sin embargo hay condiciones en que podría usarse perfectamente la madera y que su contribución no es la que más va a generar contaminación el problema de la madera además que se quema en mala forma madera de mala calidad porque no está bien seca y sin los dispositivos correctos o sea que no solo produce contaminación en la ciudad sino que entra domiciliaria porque uno entra a una casa donde hay una chimenea mal o una estufa que funciona mal y hay olor a humo y ese olor a humo significa que hay partículas en suspensión que están llegando a la zona respiratoria de las personas ¿Siente usted doctor para ir cerrando que se ha avanzado en este tema se ha avanzado en el diseño de políticas públicas para enfrentar este problema de la contaminación en Chile? Yo creo que hay que profundizarla más no solo en el sistema en Santiago muy importante el tema del transporte pero también el tema de lo que yo le decía al principio qué se quema dónde se quema cómo se quema y eso evidentemente se necesitan profundizar las políticas públicas y generar inversiones en otras cosas por ejemplo es aberrante que en el sur estén dando un subsidio a la leña y no estén dando un subsidio a la aislación de las casas lo primero que hay que hacer es aislar bien las casas después ver qué estufa ponemos y al final ver si acaso con todas esas condiciones se da o no un subsidio a la leña porque eso incita a quemar leña sin mejorar la calidad ni de la combustión ni de la aislación en consecuencia hay que formular políticas públicas que tomen en cuenta todos los problemas y toda la complejidad que este asunto tiene voy a pasarme un minuto el tiempo doctor para aprovechar su presencia aquí en el programa porque usted no sé si sabe el doctor Sandoval es considerado el padre del auge ¿le puedo hacer una preguntita sobre eso? bueno es que no puedo no preguntárselo doctor oiga pero su mirada porque la semana pasada por ejemplo la última semana hemos tenido movilizaciones importantes en el sector de la salud la salud pública aparece hoy día en una coyuntura bastante compleja doctor yo quería saber desde su experiencia profesional y bueno y con ese currículo que usted tiene en la salud pública ¿cómo? ¿cómo observa lo que está pasando justamente hoy día con la salud pública y con esa esa crisis permanente que parece vivir? bueno ustedes cuando dicen la salud pública la salud pública es la salud del público de todo el mundo me refiero a la estatal digamos al sistema público de atención médica sí porque es otra cosa mire en primer lugar nosotros tenemos un gran desist en la atención primaria mientras la atención primaria no tenga normas claras mejor financiamiento y estímulo para que el personal se quede allí y se formen especialistas en atención primaria va a ser muy difícil porque ¿qué saco yo? le voy a dar un solo ejemplo fíjense que se gasta en Chile en el sistema público 100.000 millones de pesos en diálisis diálisis para los insuficientes renales usted sabe usted sabe que dos tercios más del 60% de los nuevos casos de diálisis que ingresan cada año al sistema son por diabetes por riñón diabético o sea gente y que además si usted tiene ve el récord de esas personas lleva más de 15 años siendo atendido en un programa diabético entonces nosotros estamos gastando mucha plata en atender los enfermos ya graves y no estamos gastando suficiente plata para que no se agraven ok en consecuencia eso solamente se puede hacer con la atención primaria usted no saca nada con hacer más hospitales si usted claro deja que la gente se enferma va a necesitar más hospitales pero si usted no deja que la gente se enferma porque hay educación porque hay detención ahí va a necesitar menos hospitales y evidentemente necesita una mejor calidad de atención el paciente del siglo XX era un paciente que tenía una enfermedad aguda uno le daba un antibiótico le daba algún remedio se mejoraba hoy día es un paciente que a los 45 años empieza a ser hipertenso y va a vivir hasta los 80 en consecuencia uno lo que tiene que hacer es cambiar totalmente la estrategia uno no puede ser más el profesional de la salud que prescribe y ordena tiene que ser el profesional de la salud que educa y acompaña lo cual es imprescindible la empatía y la comunicación si nosotros no logramos esas cosas que son cualitativas no son inversiones en hospitales sino que son cambios en la mentalidad y la visión de las cosas no vamos a vamos a seguir siempre necesitando más hospitales y más especialistas y resulta que los especialistas no van a ser nunca capaces de ver eso si no lo ve el generalista en forma correcta claro va a llegar deteriorado al especialista sin embargo si el generalista lo ve en forma correcta ojalá no llegara al especialista y ahí no vamos a necesitar más especialistas consecuencia aquí hay una una distorsión de la visión que se está haciendo del problema de salud pública pensando que las soluciones están en los hospitales cuando la peor solución de todas es la de los hospitales eso en segundo lugar yo pienso que la gran inversión que hay que hacer en Chile es mejor no solo la calidad de la infraestructura de la atención primaria sino que la calidad de la atención cómo se da cómo se entrega y cuáles son los elementos que se dispone en la atención primaria para ser una buena atención eso no está sucediendo y eso solamente sucede si nosotros hacemos una muy buena carrera para quedarse en la atención primaria que sea un orgullo para la gente estar trabajando en un consultorio de la población y no pensando que este es un infierno que tiene que superarlo para irse después a una clínica privada mientras no generemos esa carrera y ese cariño por su profesión en la atención primaria difícilmente vamos a ir solucionando los problemas y por último yo creo que aquí se ha cometido un error un tema ideológico muy duro que se dice las concesiones hospitalarias son malas son más caras no sirven de Estado sí yo creo que son más caras sin embargo si ganan tiempo a la larga en 20 años plazo a lo mejor se va a pagar lo mismo que si le hiciera el hospital pero si nosotros tenemos un hospital que se hace en 4 años y no en 12 voy a decir una cosa yo estuve en un grupo de trabajo para plantear la reconstrucción y hacer el Nuevo Salvador el año 2000 estamos en 2015 y el Nuevo Salvador no parte a lo mejor si se hubiera concesionado estaríamos trabajando en el Nuevo Salvador el problema está que hay que superar la barrera ideológica de su zona yo en principio también era contrario a los hospitales concesionados sin embargo cuando veo que hay una incompetencia por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Obras Públicas hacerse cargo directamente de estas cosas es evidente que uno tiene que revisar esas políticas y ver de qué manera las grandes construcciones no cualquiera las grandes construcciones hace una asociación público-privada y aunque represente desde el punto de vista de costo total a la larga un poco más caro desde el punto de vista de costos sociales es decir la capacidad de atender ya tiene usted el hospital de la Florida y el hospital de Maipú que fueron concesionados que han tenido problemas de iniciación de actividades de funcionamiento al principio están funcionando en cambio el hospital de El Salvador que no fue concesionado no está funcionando entonces puede ser hay que revisar la política y incluso esta política que tiene un sesgo ideológico que yo en algunos casos comparto pero que sin embargo a veces hay que superarlo porque el objetivo principal es cómo le damos mejor atención ahora ya ya